Todos los que están aquí son valientes. ¿Ustedes han sido capaces ahora mismo de dejar la programación televisiva? Eso no lo hace nadie. Yo estoy aquí porque tengo que trabajar, si no estuviera ahí, mirando la televisión. Yo soy enfermo a la televisión. Bueno, a mí la televisión me enferma. Yo veo todos los canales de televisión. Ya veo que ya la tercera temporada de Así es China. La segunda de Recurriendo China. Estoy buscando el paquete entero de Conozca. Y si veo una película, ¿de dónde es? O sea, ponemos un tepe a ver el chino. Y al lado de mi casa veo un tipo que hay chino. Se llama Roberto Chong. Y le veo una película china. Una película china que dura dos minutos. Pensaba que los chinos son cortos. Oye, la película se llama Chao Lin. Nadie lo ha visto aquí. Nadie. Chao Lin. Es un profesor que se llama Lin Lin que se va de visión a Venezuela. ¿Va? Y cuando se va, los alumnos gritan ¡Chao! Se acabó la película. Ahora, ¿qué pasa? Mira, llegó a hacer una cosa. Mira, horario bueno para ver la televisión. De verdad, se lo juro. De nada. Dos y media o tres de la mañana. Si no hay un magnífico. El otro día se me va con las confesas más usted. Chao, me levanto de la cama, voy al baño y yo duermo con tensión encendido. Pues si pasa algo. ¡Terremoto! ¿Qué tal? ¡Qué maldísimo! Chao, me levanto. ¿Usted sabe lo que había en la televisión ahí? ¡Animal Planet! Es de los animales. No han visto. Muchachos, qué susto pasado. A las tres de la mañana en mi televisor salió un majá que se jamó. Una bola de carne en el rey. ¡Eso! ¡Delante de mí! El jamando y yo sufriendo. Pero ¿cómo? Cuando acá vas a comerse la carne. Sale el comentario y se le dice este majá que ustedes vieron aquí a la escuela después de haberle hecho esto puede estar un año sin jamás. Si me asusté oye, sé quién más vio este programa y se le ocurre que se puede estar hablando idea. Mira. Una cosa que me gusta a mí me encanta en la televisión en San José. Yo soy enfermo eso. Mira. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? El deporte. O sea, enfermo el deporte. Después, el otro día, bueno, el otro día al salgo juntamente después tengo también el fútbol. Fútbol. O sea, enfermo el fútbol. Pero el fútbol, cubano. Eso nadie lo ve. Yo un día empecé a ver en un juego de fútbol cubano y por por qué no me vuelvo porque la hierba se ha pagado los jugadores. Pero que me di cuenta yo que los cubanos sabemos perfectamente cómo se llaman los campeones mundiales de fútbol. Messi, Ronaldinho, Niemar, todo bien, perfecto. Nadie estaba aquí ¿cómo se llama? Un fútbol cubano. Por lo tanto, yo no sé si fue Pepe o fue Juan. Sé que es uno de los dos. En pleno juego me metió una pata al balón y el balón salió por un huevo cabezo cerca y se acabó el juego. ¿O cabía mía? Un solo abuelo. El balón cayó por 41 pa' abajo y no paró hasta el Carlos Marcos. Dicen que CBP se lo grabó el nieto. Ahora, ¿qué pasa? Como juego lo estaban televisando para que no cuide la máquina de la televisión ¿quién salió? Taladrí. Con un programa que se llama Pasaje... ¿Tú sabes lo que metió Taladrí? Taladrí o hija que los grandes campeones mundiales y olímpicos de alta velocidad de Jamaica. Eso fue comprobado estéticamente. Eres campeones como mía. Boniato. Dito. Si ellos son campeones. Nosotros. Somos super campeones. Porque los 90 los cubanos volvemos doble una pa' buscar poniato y la otra pa' buscar aceite pa' freer poniato. Fíjate que en los 90 los cubanos tenemos brillo se va a estar poniato y cuando sirve a la luz se ve la gente fucureciendo. Indiscutiblemente una de las cosas que nos ha ayudado a los cubanos a subsistir a través de la historia se llama la creatividad. Somos creativos. Aquí se han confeccionado alimentos que no se han comido en ninguna parte del mundo. ¿Quieres que hay una cosa? Aquí es que nuestro murió en el 90. No se morimos nunca. ¿Enfídate eso? No se morimos nunca. Aquí en Cuba se hizo, se creó, se inventó una cosa que se llamó el chorimón. Era un chubonero gordo, grande, que no era ni chorizo ni morcilla. Aquí se inventó una, bueno, aquí se comió una cosa y la gente no se acuerda que se llamó indiscutiblemente Fiquetí. se acuerda de Fiquetí. La gente acorre de pescados que el vecino fichino vino. Porque el marido mío la gente se desesperaba, jugaba una arma y se metía la ficha. A vecinos míos los veranos porque acabó toda la noche. Mira, una cosa que me preocupó a mí, me preocupaba, me alimento, me pregunté, que me causó tremenda preocupación. Se llamó pasta que preocupación está mía porque en Cuba nunca he visto una hoja. ¿De dónde coño hay? Pico que resta a la pesuña. ¿Metimos lo que metimos? ¿Usted cree que se puede morir y se puede morir? Oye, un extranjero viene aquí, un extranjero viene aquí y se lo digo a un extranjero al público, nos vayan a tomar agua y la pila. y se va, se va, el extranjero se va, nosotros no, nosotros pegamos el agua, el agua al chifo. Cae todo en agua esa. Pero ¿qué pasa? Cuando esa agua cae, que lleva yartia, pues esa hueá tiene yerno. ¿Con qué choca? Con el chorimo eso. Con el chifo. Y la yartia se asusta y se conectó, llena toda la gente. ¿Sabe qué es aquí? Mira, hay un guajiro, un guajiro que inventó, que inventó, según él, una cosa que se llamó esplandero microhiel. ¿Te acuerdas? Era un plato que se metió la mano por el chavo. ¡Ah, qué fija! ¿Eh? En el barro mío, cada vez que lo huían, todos los pichicotos iban a mover. Con la esperanza que le iba a hacerlo campeón, tal cosa. ¡Ah, ah, ah! En el barro mío no, fue al salopuerto, creo. Al salopuerto, un degenerado. No sé qué, eso tengo que fusilarlo, así. Le empezó a meter a la gente, viste desfrazada de piso con pan, así. ¿Tú crees que eso se hace? Claro que se hace si lo hizo. ¿No? ¿Qué? ¿Qué desfrazada de piso con pan? Eso es horrendo. También yo me pregunto, ¿cómo tendrán, qué atrofiamiento tiene que tener la papila degustativa? Para no desenninar. No tengo un criterio en los coches de piso, no hay que verlo. Bueno, eso está duro. Eso está durísimo, no mentiras. Yo, cuando estuve en España, la vez que le conté que estuve en España, había un español que yo le contesto de la frasada de piso. ¿Qué pasa? Que en Europa no se utiliza frasada de piso, son fregonas, son hilachas allá. Y dice el español, hombre, si hubiese sido aquí, hubiera hecho espaguetis. Y tomamos el alimento estrella de cada maniño de los cubanos que discutiblemente se llamó el cerebrado. que ustedes recordarán que era el polvillo amarillo con el agua hirviendo, que esto era un niño sin una mezcla, se tomaba y se no chogaba. Entonces, aquí el cerebrado lo cabreto mayo. Pero aquí estamos los cubanos, que somos los mejores. Aplausos, Matuba. ¿Qué van a tener? ¡Vaya! ¡Quiero aplausos, quiero palmas, quiero palmas, música palmas! ¡Vamos! ¡Que se vale! ¡El público más lindo! ¡El público más lindo! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡El público más lindo! ¡De verdad! ¡Dé de verdad! ¡De verdad!